Los pases son movimientos ensoñados. Ensoñados porque fueron descubiertos por los viejos videntes en tiempos antiguos. Valiosas posesiones enseñadas de generación en generación. Nuestra meta es liberar el cuerpo izquierdo para que podamos tomar vuelo. El cuerpo izquierdo es activo, apasionado el hermano perdido por mucho tiempo. El cuerpo izquierdo nos mueve con el intento para limpiar el empolvado vínculo con el intento del infinito. Seminario en Pomona, California enero 30. Y 31, 1999. La recapitulación activa. La vista desde el lado izquierdo. Un seminario de recapitulación y tensegridad. Enero 30. 1, Rilanda Morris. La recapitulación activa desde el cuerpo izquierdo. Percibir con todo el cuerpo como perceptor. Carlos dejó un mapa, para el orden y contenido de los seminarios. Si alguien se presentaba en la conciencia del cuerpo izquierdo, seguir esta estructura, la estructura que terminamos siguiendo, porque ella dijo que encontraron a alguien que llenaba este requisito, sin especificar. Inundar el cuerpo con movimiento. El cuerpo debe ser despertado a través de la saturación. Aprender un lenguaje de movimiento, hemos creado este nuevo lenguaje y lo estamos usando en masa, para ir más allá del lenguaje de los seres humanos. Cada pase es una pieza que debe ser descifrada por los nuevos y los viejos practicantes. Carlos intentó establecer un grupo y fracasó. Cada uno es un aprendiz. Si tú escoges serlo. La configuración de nuestro tiempo es la de un grupo grande. El libro Pases Mágicos es para este grupo. Esquema de trabajo de Carlos para el nuevo ciclo, el arte de ensoñar al presente, donde cruzan los brujos, arte de ensoñar, rueda del tiempo, el lado activo del infinito. Seguimos este esquema en el taller. El primer asunto es la recapitulación activa. Poner esta energía, recapitulada, en nuestras acciones diarias, los pases son movimientos ensoñados, las respiraciones etc. Pases, recapitulación. Traen de vuelta nuestra energía a nuestros centros vitales. Ensoñados porque fueron descubiertos por los viejos videntes en tiempos antiguos. Valiosas posesiones enseñadas de generación en generación. Este taller es para liberar al cuerpo izquierdo del derecho, esencial para la recapitulación. Cuerpo izquierdo, misterio, aventura, sensación. Cuerpo derecho, clasificación, rutina, conteo. La velocidad es rotatoria derecha sobre izquierda. Nuestra meta es liberar el cuerpo izquierdo para que podamos tomar vuelo. El cuerpo izquierdo es activo, apasionado el hermano perdido por mucho tiempo. El cuerpo izquierdo nos mueve con el intento para limpiar el empolvado vínculo con el intento del infinito, descripción del intento. Realizamos la parada del guerrero. La forma del cuerpo izquierdo de series para el intento. Carlos Castaneda decía que al cuerpo le encantan estos pases. Hacerlos todos los días, es por eso que el intento, series, es la base. Declaración leída por Florinda. Tres criaturas, en el escenario, dando cuerpo al intento abstracto. La primera es el entusiasmo. La segunda es el propósito y la disciplina. La tercera es la aceptación. Don Juan hacía limpieza, del vínculo con pases del intento, antes de hablar con sus discípulos. Él los hacía varias veces. ¿Qué está usted haciendo? Al final preguntaron. Él contestó que estaba haciendo pases mágicos, limpiando el enlace con el intento. Ella resaltó que C.C. había tomado voluminosas notas sobre las enseñanzas mientras pasaba siempre por alto el hecho central de los pases en sí mismos. 2. Brandon Scott. Tigre del intento, pase del tigre dientes de sable. Ver energía directamente, los chamanes de la era de Don Juan concluyeron, los hechos energéticos, no pueden ser reinterpretados. 1. Somos bolas luminosas con el punto de encaje en una posición de autoreflejo en todos, a través de la misma visión del mundo para todos. Sin embargo es arbitraria, se mueve en el sueño naturalmente. Nacemos para desplazar el punto de encaje. Nos encantan las drogas. Es nuestro derecho de nacimiento, el movimiento del punto de encaje, no las drogas, alguna vez lo hicimos tan naturalmente. El problema de las drogas es que es como caminar con un bistec en la mano hacia la guarida del león. Con las drogas, solo obtenemos erráticos vistazos momentáneos. El objetivo del chaman es hacer lo mismo a través de la voluntad. Su lucha se convirtió en el arte de ensoñar. Los pases mágicos. Son los primeros pasos del ensoñar, vienen de las posiciones de ensueño del punto de encaje, diferentes de aquellas del mundo diario. Practicar los pases mágicos trae un brillo en los ojos, un toque del espíritu. Tigre del intento. La perfecta personificación de la pasión del intento abstracto del cuerpo izquierdo. A continuación Brandón relató la historia que C.C. contó sobre los dos gatos que su amiga llevaba a la sociedad humanitaria. Max el gato guerrero miró a Carlos a los ojos, vio su espíritu guerrero e hizo su apuesta por la libertad. El gato guerrero, no es un perdedor. 3. Zaya Alexander. Series de pases cruciales para navegar hacia lo desconocido. Separación de los cuerpos izquierdos y derechos. Calor. Liberar el cuerpo izquierdo del dominio del derecho. Calentar el cuerpo derecho con el enojo, producto de la interacción de los dos cuerpos. Nueva manera para practicantes nuevos y veteranos. Nosotros habitamos en ellos. Diferente desempeño en el izquierdo que en el derecho. Izquierda, conciencia silenciosa y lentamente la derecha se vuelve silenciosa, viaja con deliciosa velocidad libre de tensión. Movimientos en el tronco derecho desde la izquierda. Ondulación. Nosotros manejamos la esfera inferior, núcleo del cuerpo. Los movimientos izquierdos dirigidos al núcleo. Los derechos, a la altura de los hombros izquierdos. Lentamente al núcleo. Usa la muerte como consejera. Usa la izquierda como consejera. Está consciente de que vas a estar respirando durante 80 años, si tienes suerte, comparado con, el tiempo que estará en, el lado activo del infinito. 4. Brandon Scott. Recapitulación activa. Combinada con los pases, recapitulación y una vida impecable. La recapitulación es un pase, la respiración es la clave. Nos trae la vista desde el puente. Conexión con el cuerpo izquierdo. El cuerpo izquierdo nos trae el recuerdo completo. Hacer lista. Ejercicio orden y disciplina. Una vez hecha la lista, tomar a la última persona, recordarlo todo, las interacciones. Visuales, sonidos, olores, espacio, dependiendo de la predilección. Humores, palabras, espacio, montar la escena, usar la inhalación para recobrar los sentimientos. La exhalación para expeler los sentimientos indeseados. Recapitular afina la habilidad de recordar. Recapitular es un misterio incomprendido intelectualmente. Si lo hacemos activo, afecto abstracto. Somos capaces de dejar este mundo con nuestra conciencia intacta. Se trata de acción no demorarse. El cuerpo izquierdo va hacia la escena que necesites. La respiración ayuda a dar el impulso para personificar la conciencia que recuerdas. C.C. decía que no es solo el ver, sino lo que haces con lo que ves. 5. Zaya. Áreas de misterio del cuerpo izquierdo. Usar dispositivos primer paso para liberar al cuerpo del dominio del cuerpo derecho. La energía tendonar que va a través de la corriente del cuerpo no incluye la cabeza. Ese es el resultado final. Está en su máximo en el cuello o los pómulos. Esta energía puede agitar la energía en la periferia de la esfera luminosa. Estas series despertarán áreas de misterio. Estas contienen trozos de energía. Primero vibrar antes de tocar usar los dispositivos o las manos. Los chamanes usaban guijarros, luego vainas de semillas. Esta forma incorpora las tres respiraciones para inhalar la energía del intento. Taisa Avelar decía que deberíamos hacer estos pases al final del día. C.C. bromeaba diciendo que él evitaba a Taisa al final del día. Él decía que sentía tristeza pero era la deliciosa añoranza del cuerpo izquierdo por viajar al infinito. 6. Lorenzo Draque. Afecto abstracto. El cuerpo izquierdo sabe que es finito ama la vida. Cuenta la historia de cómo le encantaba hablar con Florinda por teléfono y hablarle siempre de un amigo suyo que tenía algunas imperfecciones. Florinda Donner se ríe si Lorenzo se queja. Florinda dijo que todas mis quejas eran una perfecta descripción de mí mismo, tú quizá no vuelvas a ver a tu amigo de nuevo no hay tiempo. Relata la historia del lado activo del infinito que C.C. contó al decir gracias a las dos mujeres en su vida que él amaba y honraba. Carlos dijo que lo que lo impulsaba a seguir era el temor de perder lo abstracto, arte de ensoñar, Carol Tix decía el miedo es nada comparado con el afecto. Enero 31. Anuncio de tres nuevos talleres Boston, abril 24, Omega, Barcelona, España, junio 5 y 6 Buenos Aires, junio 12 y 13. Anuncio de los dos nuevos vídeos 1, series para el intento 2, separación de los cuerpos izquierdo y derecho. A continuación Brandon se refirió al taller de Oaclan cuando C.C. sugirió que todos los participantes practicaran las series aprendidas durante 60 días, para despertar el intento. Brandon entonces dijo que este taller no hubiera sido posible sin ese despertar. A continuación propuso que todos practicáramos la forma del intento del cuerpo izquierdo durante 30 días, y luego escribir con reportes a LogarrobaClearGren.com C.C. quería el vídeo para el intento y el calor. Con la práctica de 30 días vamos a intentar ver cómo nos recortaron nuestras alas. Hacemos estos seminarios debido a los practicantes experimentados, al practicar juntos tenemos un lenguaje, un entendimiento corporal, realmente hermoso, muchas gracias. Brandon entonces sugirió que hiciéramos, con énfasis en los 30 días, pero de todos modos hacer el resto de los pases sugeridos como veamos que nos acomodan, calor, agitar, mezclar, respirar, contemplar, predilección. Usar el libro de pases mágicos para guiarnos. Mie y Murez. C.C. gustaba de los poetas modernos, como Buccaro o Bonza y quien dijo, recuerda, donde quiera que vayas, ahí es donde estás. Perfecta declaración de intento inflexible. Entramos a la rueda del tiempo. C.C. habla de saltar ondas, historia de cómo C.C. vendría y muy emocionadamente contaría cómo había saltado una onda ayer, C.C. decía que nacimos para mover nuestros puntos de encaje. El momento presente tiene múltiples capas si tomas conciencia de ello. Brandon. Algo que quieres averiguar en la recapitulación. ¿Cómo recortamos nuestras alas? Tú tomaste una decisión. Historia de cómo Taisa quedó atorada en su recapitulación. Habla de cómo su familia nunca la quiso. Taisa decía que ella los quería mucho. Clara le respondió que necesitas revisar una promesa que hiciste cuando niña. Ella nunca volvería a amar a su familia de nuevo, porque su mamá la hizo de lado una vez a ella, pero siempre le dio afecto libremente a su hermano. Su decisión se mantenía y la ataba a ella hasta ese día. La recapitulación nos permite encontrar esas decisiones. Deja que el cuerpo izquierdo las vea. Sugiere que sinceramente busquemos esta decisión. Encuéntrala, inténtala, no lo fuerces. Sé paciente. Sé silencioso, déjala venir. Mie y Murez. Origen de los pases enseñados a cuatro estudiantes. Don Juan era sutil con su cuerpo. La energía nos ayuda a traer esos pases a nuestra vida diaria. Queremos un intento inflexible. Los programas del seminario son Color Salmón Historia. Don Juan llevó a C.C. y a Karol T. a un arroyo. Ellos vieron al salmón corriendo. No había manera de detener al salmón en su carrera. Intento inflexible. Castaneda. ¿Qué tienes para tu álbum? A continuación Mie y comentó el seminario previo a Pomona cuando los practicantes hicieron el hombre que corre bajo la lluvia. Muy hermoso. Teníamos una lluvia de luz. Series rápidas de los cinco pases del calor. Miles. ¿Cuándo practicamos qué? Estamos dándoles esquemas de diferentes posibilidades para aplicarlos en sus grupos de práctica referencia. Enfocarse en los 30 días. Estamos pidiéndoles que se enfoquen en esos pases. No tienen que ser los únicos. Los pases del cuerpo izquierdo y derecho son potentes. Deben practicarse con reserva. Todo puede combinarse de diferentes maneras. Preparar el intento para una vista clara del intento a través de Tigre. Intentando una nueva vista de la parada del guerrero. Usar el tigre para preparar una clara recapitulación. Usar las áreas del misterio para preparar la recapitulación. Se puede combinar la rueda y la separación de los cuerpos izquierdo y derecho. Se puede recapitular 15, 20 minutos, media hora, quizá hasta 5 minutos. No tiene que sentir la necesidad de encontrar algo y se puede tan solo buscar el silencio. Se deben hacer pases después de la recapitulación. Se necesita sobriedad. Oh, tuve una asombrosa recapitulación. Estaba tanido sobriedad. Lorenzo Draque. Formas del cuerpo izquierdo para las alas del afecto. Grupos de tres. Es la adición de un testigo y incrementa la calidad impersonal. El gesto del guerrero a la tierra se hace también en tríos, la tierra, el cielo y el guerrero, testigos de las maravillas del mundo barra de sus semejantes. No hay lucha por el dominio en los tríos. Silencio de afecto puro sin una agenda. Hasta que nos encontremos de nuevo. No hay lucha por el dominio en los tríos.